El fabricante italiano de automóviles de lujo Ferrari reorganizó órganos directivos con el objetivo de incrementar la innovación y concentrarse en lograr la neutralidad de carbono para 2030. Así lo indicó en un comunicado, queremos ampliar los límites en todas las áreas aprovechando la tecnología de una manera única, adelantó el nuevo director ejecutivo Benedetto Vigna. El experto en cheats electrónicos tomó el mando del grupo en septiembre, sucediendo a John Alcán, quien lo ocupaba en forma interina tras la dimisión de Lois Cameriggi en diciembre de 2020. Entre los objetivos de la célebre marca figura el fabricar su primer coche eléctrico. Así lo anunció el pasado mes de noviembre la empresa Ferrari. En las primeras medidas tomadas por Vigna figura la reorganización de la dirección de Ferrari, anunciada en el mes de diciembre con la salida de tres dirigentes, incluido el director para la tecnología Michael Leiters. Ferrari que cumple 75 años en este 2022, registró un récord de pedidos y crecimiento de las entregas de dos dígitos en el tercer trimestre, lo que llevó a elevar sus previsiones para este año. Además, la prestigiosa marca entregó un total de 2.750 coches en todo el mundo entre julio y septiembre, es decir, un 18.9% más que en el mismo periodo 2020 y un 11.2% más que en 2019 antes de la pandemia.